Son muy buenas las expectativas que tenemos porque ya hay más de 40 participantes anotados. Así que bueno, trabajando para que todo salga perfecto y ultimando detalles para que redoblemos la apuesta del año pasado, que cada vez sea mejor y los participantes se sientan cómodos y el público que viene a disfrutar de las artesanías, del patio de comida y la peña callejera se vayan más que contentos. El año pasado estuvimos hasta último momento anotando y bueno, después se desborda un poco el tema de la organización. Así que hoy cerramos las inscripciones para tener este margen de días que nos quedan para poder organizarnos bien. ¿En qué rubros se han inscrito? En casi todos los rubros, el único que quedó vacante fue conjunto instrumental, pero todos los otros rubros, tema inédito, solista vocal femenino, masculino, dúo vocal, conjunto vocal, pareja de danza tradicional, estilizado, conjunto de bailes folclóricos, solista de malambo, conjunto de malambo, todos estuvieron, tenemos participantes, así que estamos muy contentos por eso también. Bien, durante el día sábado y domingo, ¿de qué manera se van a llevar adelante las actividades? Bien, el sábado a partir de las 19 horas vamos a dar comienzo con el certamen en la Sala Sociedad Italiana y en simultáneo vamos a alargar con las actividades acá afuera del Centro Cultural, en las calles aledañas Italia y Olmos, con lo que es la parte de la Feria de Artesanos Regional y la Peña Callejera, por supuesto. Y bueno, vamos a contar también con un servicio de buffet bien amplio, porque va a estar a cargo de dos instituciones, como lo es la Comisión del Club San Jorge, junto con el centro vecinal Urquiza, el cual los fondos que van a recaudar va a ser destinado a la salita de salud de San Jorge y también el ballet Sumasta Causay, que como bueno, ellos están siempre también bailando y colaborando, así que también tienen la oportunidad de recaudar algo para ellos ahí. El día sábado a las 22 horas, bueno, vamos a dar la apertura con la Academia La Huella, que ha preparado un muy lindo cuadro, como lo hizo el año pasado, que nos sorprendió y fue muy emotivo. Y bueno, ahí va a estar las palabras del Intendente, por supuesto, dándole la bienvenida a toda la región y por supuesto a todas las provincias que se van a hacer cita el sábado y el domingo aquí en Morteros. ¿Y ya pasando el día domingo, a partir de qué horario? Y el día domingo, en la etapa final, a partir de las 18 horas también. Y bueno, y al mediodía también va a estar el bufet, el bufet trabajando el domingo al mediodía, así que el que tiene o más de uno que sale a pasear a ver qué podemos buscar para comer, se puede acercar que van a estar trabajando, van a tener mesas, sillas, van a estar bien atendidos por la gente y de paso colaboran con la salita de San Jorge y también con el ballet. ¿El jurado estará a cargo de quién? El jurado va a estar a cargo en la parte de danzas de Walter Rodríguez, Juan Carlos Baez, es un jurado nuevo, este año tenemos tres, el año pasado teníamos dos, y Silvia Luna de San Francisco. Y en la parte de música tenemos al profe Ricardo Amador, al profe Osvaldo Mauricio Flores de la ciudad de Córdoba y a Natalia Vivas, una profe del Conservatorio de San Francisco. Tenemos artistas locales, regionales y de distintas provincias que, o sea, te cuento un poco, vienen desde Pergamino, Buenos Aires, de lo que es la provincia de Córdoba, vienen de Cruz del Eje, de Anfunes, Jesús María, Colonia Carolla, Córdoba Capital, San Francisco, Brinkman, San Guillermo, Villa Trinidad. Tenemos de Santa Fe Capital también, así que la gente que venga y aprovecha a ver estos lindos espectáculos que la verdad que tienen mucho talento todos, y se merecen por supuesto estar todos en el escenario mayor, así que que vengan a acompañar y vengan a disfrutar de lo que va a ser esta verdadera fiesta del folclore.